pero nos encontramos aquí en este lugar clave de la ciudad donde se produjo un siniestro vial en cadena, un choque en cadena con cuatro vehículos involucrados e incluso que deja como saldo también el semáforo que da de la banda central norte hacia lo que es el puente general Manuel Belgrano. En este momento han removido, han puesto hacia un costado, hacia el Paterres vendría a ser el semáforo porque estaba justamente estorbando el tránsito. Banda central norte completamente restringido al tránsito desde lo que es calle Chile hacia lo que sería calle Vélez Árfil y banda central sur. Únicamente media calzada habilitada. Realmente el escenario es realmente impactante. Una Toyota Hilux gris que embistió a un Renault Cahuit y que de esa manera se desarrolló este choque en cadena. En este momento están los bomberos voluntarios participando también aquí en lo que es el peritaje, ¿no? Uno de los vehículos incluso se tiró hacia lo que es la banda, se cambió de banda por el impacto. Sería la Ford EcoSport la que saltó de banda, ¿no? Exactamente, Martín. La EcoSport la que se encuentra, que estaba en banda central norte, ahora se encuentra en banda central sur. Realmente, ¿cómo ha quedado el tren delantero? Hacer el intento por conectarte de nuevo con imagen porque esa es una zona donde hay buena señal generalmente. No deberías tener tanto inconveniente para conectarte con imagen, pero bueno, por ahí capaz que está sobrecargada la antena de la zona con todas las autoridades que están trabajando en el lugar. De todas formas, estamos hablando de cuántos vehículos, recordame. Cuatro vehículos, exactamente, Martín. Ahí estamos viendo a ver si podemos recobrar la conectividad. Ajá. Cuatro vehículos involucrados. Una Hilux, un Renault Kwid, una Ford EcoSport y me falta el cuarto. ¿Cuál sería, Roberto? Un Chevrolet Onix. Un Chevrolet Onix. Ahí ya te estamos viendo, ahí te estamos viendo, ahí te estamos viendo. Ajá. Es realmente un escenario impactante, ¿no? Sí. Y que deja entrever cuáles fueron los motivos, ¿no? Acabamos de llegar al lugar Pude dialogar Unas breves palabras con El jefe de bomberos voluntarios Daniel Bertonello Que me contaba que el desencadenante Del siniestro fue justamente La Toyota Hilux Reiteramos la Toyota Hilux Un Chevrolet Onix Una EcoSport y un Renault Cahui Ahí vamos a mostrar Como quedó completamente destruido El tren delantero de la Toyota Hilux Totalmente destrozado El tren delantero Roberto hay algunas Algunas sospechas Respecto a lo que habría ocurrido Algunos testigos Indican que la Toyota Hilux Venía a gran velocidad Tratando de Como que tratando de Eludir algo En un proceso de escape De hecho Diego Para aportar ahí Justamente estoy apuntando En la cámara Hay móviles Motocicletas De la Gendarmería Nacional Argentina Claro, claro Un testigo De ahí de la zona Que estuvo atrás De la EcoSport Me había comentado Que le sorprendió Que Segundos después Del accidente Llegó la Gendarmería Sí Yo recibí un mensaje Recién Que habla de que Los involucrados En la persecución De parte de Gendarmería Son personas Que generalmente Trabajan en Cuestroles De cuestiones De tráfico Sí, son estos Que se encuentran En los puestos Camineros De Gendarmería Ajá Son los que se encuentran Aquí Que esto podría Venir ya De la ruta De algún De algún lugar De las rutas Que controlan Estos Estos puesteros De Gendarmería Las personas ¿Qué pasó Con el conductor De la Jailu Roberto ¿Tenés algún dato? Lo único Que puedo ver Que puedo apreciar Desde acá Diego Es que Al bordo De la camioneta Se encuentra Una Una chica Y un perro Ajá Perfecto Cuando estaba Llegando al lugar Se estaban retirando Dos móviles Del 107 No hay Ahí hay un policía parado No hay nadie Que te pueda aportar Alguna precisión Si hay algún detenido O algo Fíjate Acercate Y preguntale Un poquito A ver Si es que hay detenidos Si es que hay Heridos Trasladados ¿Qué naturaleza Tiene un poco La escenografía Del lugar Respecto de las personas Que estuvieron involucradas Porque ¿Cuatro vehículos? Es así A ver Vamos a acercarnos Al jefe De bomberos Voluntarios Daniel Bertorello Le agradezco Los minutos Jefe Bueno ¿Cómo se desencadenó Esta situación? Bueno Tratamos de desconocer Todavía Los peritajes Van a hacer responsable Un poco Cómo fue El El choque en cadena Y bueno Involucrados Cuatro vehículos Así que bueno Vamos a ver que Hubieron que retirar Alguna persona lesionada Se llevó Alguno por prevención Tenían lesiones leves Así que bueno Y lo que pasa Es que bueno Ahora un poco El tránsito que tenemos acá Es bastante denso Así que Esperemos que esto Solucione medio rápido Para liberar la zona ¿Eh? Está complicado el tránsito ahora Y sí Ahora acá Es una zona muy clave Justamente el horario Así que bueno Esperemos que sea medio rápido Esto Los que se retiraron lesionados Son los que tripulaban La Toyota Hilux Creería que sí Son dos ambulancias Y se llevaron a dos Personas Conductores Y bueno Y pedieron otra ambulancia Para traer a un señor Que tenía un fuerte dolor de pecho Así que Por las dudas Se fue a Al centro médico Y bueno El dato que tiene usted Justamente la camioneta Fue la que desencadenó el choque Aparentemente Aparentemente Lo que dicen la gente Pero bueno Hay que ver los videos Y todas esas cosas Muchas gracias Por favor Roberto A algún policía En el lugar O algún efectivo De gendarmería Una preguntita No más Siniestro vial O persecución Que podría ser De alguna manera Algo que nos Esclarezca un poco La escenografía Porque El jefe de bomberos Habrá llegado seguramente Para tratar de liberar A los damnificados Del impacto Y para garantizar Obviamente La salud de los mismos Pero por ahí Las autoridades policiales O la gente de gendarmería Nos podrían tirar Alguna línea Respecto De si esto Es un accidente Convencional O si hay una persecución Porque llama la atención La presencia De la gente De gendarmería De manera inmediata Totalmente Vamos cercanos A ver si nos pueden Nos pueden dar Alguna presencia Disculpa Buen día Una preguntita Nada más ¿Esto era una persecución O era un tránsito? Un tránsito Un tránsito vial Preguntarle al personal Policía Perfecto Gracias Bueno Hay personal De la gendarmería Que le manda Hablar con la policía Ajá Hablaba de un Siniestro vial Sí Él dijo Siniestro vial Sí Habría que preguntar ¿Fue a quien consultaste ¿Era de gendarmería O policía? Era de gendarmería Me pidió que no le enfoque Bueno Perfecto Roberto Gracias por tu aporte Entonces Abrazo Martín 11 y 28 Tránsito complicado Tránsito complicado En la confluencia De Avenida Ferré Y Artigas Porque Bueno Ahí estamos hablando De la esquina Del tradicional Hogar escuela Sí O del hospital En campaña Para que la gente Se ubique Hay que tratar De evitar Esa zona Porque Es una zona Con muchísima Carga de tráfico En esta hora Y ahora No están funcionando Los semáforos Seguramente por prevención Hay un operativo De agentes de tránsito Y de policía Que están tratando De ordenar el tráfico Pero como ustedes Pueden apreciar Las bandas De circulación central Están alteradas Por la presencia De los vehículos Del siniestro Las bandas La banda central norte Está cerrada Cortada al tránsito La banda central sur Solamente media calzada Como se puede observar Allí en la imagen Martín Donde está El vehículo De los bomberos De corrientes Así que A tomar las precauciones De caso Evitar la zona Si tenés que irte Para tu casa Bueno podés ir Doblar ya por Por Brasil Y encarar ya Por el lado Del barrio Santa Rosa O si venís Desde el centro Podés seguir Por calle Suiza O la condenación De Moreno Claro Bueno Vamos a ver Si en definitiva Tenemos más datos Antes del cierre De electrotecnia También llegando Para tratar De solucionar La cuestión Del semáforo Sí, sí Obviamente Se llevaron La jirafa puesta Sí Bueno Tere ¿Vamos a la pausa? Sí Nos vamos a ir a la pausa Pero antes Le recuerdo Martín Que si lo que necesita Es un buen aislante Del calor Y de los ruidos Le ofrecemos La espuma De poliuretano Pino Soluciones técnicas Tiene